El día de hoy tenemos esta CBR600 que nos está fallando Obviamente en CBR lo primero que checamos son bobinas La motocicleta arranca, pero está muy inestable Lo primero que checamos fue temperaturas 82 80 Y este de acá nos marca 45 Lo cual nos indica que el cilindro, ese cilindro está fallando 77 68 Ya está bajando Y este nos marca 50 Vamos a arrancar, a ver si me escuchan Escucha como está fallando Vamos a dejar que se caliente un poquito Y vamos a volver a checar 75 Subiendo 87 122 Y esta se mantiene en 55, 46 grados 32 140 120 102 104 Por lo regular los cilindros del centrales son un poquito más calientes Pero los de las orillas son un poquito más, incluso miren la puedo tocar porque está muy fría Entonces lo que vamos a checar Entonces lo que vamos a checar, vamos a sacar el conector de la bobina que miren esto, ya está hecho cachos Vamos a ponerle un led indicador Vamos a colocar un led indicador para ver si está mandando pulsación Nos damos cuenta que sí está mandando pulso Por lo tanto, lo que está dañado es la bobina Porque la bujía se le acaba de cambiar Estas bobinas ya traen cinta aislante aquí Lo cual indica que ya estuvieron brincando corriente Por lo tanto, pues hay que informarle a alguien de que esta bobina ya no sirve Pusimos un poco más de cinta de aislante para ver si funcionaba Y vamos a checar las temperaturas que ahora nos dan Porque la moto ya se escucha estable 159, 190, 250, 200 Entonces quiere decir que este cilindro en este momento ya está funcionando 60, 60, 240 Sí, ya está funcionando Y ya se escucha estable la motocicleta Ya revoluciona bien Ya no matraquea Pero tuvimos que poner un poco más de cinta a aislar Pues a veces esa es la solución Entonces le comunicamos al cliente Déjenme apagarla Le comunicamos al cliente que sus bobinas no están funcionando Que pusimos cinta aislante Que si quiere traerla así Pues le va a funcionar un rato Porque las bobinas No es completamente que no funcionen Sino que están brincando la chispa Pues si la quiere usar así La puede usar así Y si no hay que comprar bobinas nuevas Que esa es una de las fallas más comunes En estas motocicletas CBR600 Bien amigos eso fue todo por el video de hoy Espero que les agrade y les sea de utilidad No olviden suscribirse y dejar un like Hasta el próximo video